en capital por cual no vamos a tolerar ningún gandul que se quiera pasar de listo con ninguna chava con nadie que sea propenso a ser eso como que ponga atención la maestra regina tarín y alejandro brindas ambos de bomba y que es su su club de pelea bomba que es rompehuesos la banda de que de budo cento championship de ochento hoy van a estar en el juan de la barrera pero de entrada de entrada vamos a platicar un poquito para la banda que de repente va uno en el camión no sé si a usted le ha pasado señora no viaja en camión y que le dan el arrimón bueno yo la verdad este pues luego lo agradezco vamos a ver cómo no no señora no vamos a hacer no se vale qué pasaría por ejemplo este compañeros muy buenos días bienvenidos bienvenides este qué pasaría si la señora fernanda tapia fuera en el camión si fueras un gandul por ejemplo tú me vas a atacar vas vas chato la clásica venga ya me están regañando señora que no se presenta si ya los presenté saludos a saludos a todos su público a que se dedique hola pues yo soy peleadora profesional de artes así como la ven kill bill así sí justo kill bill eso y usted maestro yo soy alex bringas también peleador profesional de arte pero aguas son de los horas y venga y abuse de mí por favor oiga yo que estoy ya se la sabe saque todo ahí híjole jefe mire para qué pongo resistencia estoy re mala no 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 debe de ser así señora no 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 necesitamos un malandro yo yo no creo que de a deber así tú ese yo ok y que la señorita se defienda porque yo no no ni con qué me dejó porque no mejor este luis pero primero lo va a ser en velocidad normal y luego en cámara lenta para que uno lo entienda aunque pásenle acá este llevo arma o así soy como gracias hay ciertas posiciones donde pues te agreden muy fácil lo que es normalmente cuando te agarran de las muñecas o ya sí siempre obviamente cuando te quieren asaltar o algo siempre es como vámonos te jalan o al cuello no ya en una cuestión de agresividad no entonces vamos a hacer las dos agarres a las manos primero al cuello de tu o yo tu pri a yo se lo tengo me va a pegar señora a él le voy y yo sé gentil hola la voy a saltar me permite me permite agarrarle las muñecas por favor no es que señora como no no sé yo soy yo no sé ahora sí el malandro bueno esto no puede ser para este hermano venga entonces me agarra de la muñeca y normalmente lo que las mujeres quieren hacer es jalar hacia atrás y no y obviamente no porque su fuerza es mayor a la mía es un hombre y pues me va a ganar me además se lleva ya le está enseñando ahí el músculo y entonces lo que tenemos que hacer jamás es jalar hacia atrás no siempre ir de arriba hacia abajo y sacar la mano a los lados siempre porque así en los bajos no ayudaría también también se los damos no 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 entonces a ver o sea obviamente entonces no es para atrás no sino a un costado ya me está poniendo fuerza y yo lo hago de lado y me he hecho a correr no exacto siempre correr no enfrentarse no jamás y gritar para que alguien sí claro siempre alejarme si ahora tengo la oportunidad esas muñecas pero yo te apergoyó yo yo me agarró del cuello y hasta se desbrota no a ver va bueno entonces él está actuando no es así no entonces es lo mismo vamos a meter los brazos de adentro hacia afuera y jalar porque igual va a ser lo mismo si yo intento a ver ahora yo lo intento a ver con ganas no te apriétale fuerte no digo para que veamos todos o sea pero con fuerza y es mucho más fácil a ver perdón otra se vale yo sé que está igual no cuando te hace a la china el candado ya se fue uno para atrás mano a ver hágale usted va caminando como se safaría como se safaría así no al revés mejor pero si el que te la gati exacto ese es el candado como se safa uno de un canva uno en la merced y de repente sí claro obvio primero tenemos que defender nuestro nuestro cuello primero hay que hacer un espacio para poder respirar y ya de ahí salir en diagonal hacia atrás en diagonal hacia atrás y si yo intento jalarme hacia enfrente a ver tú libérate charro a ver si lo logras hágale la china o sea si ya sabe que es a su pendejillo de indias no bueno es que en diagonal a los caballos primero espacio espacio tomando esto ok ahí sí jala híjole ahí está repongo la de acá pero se fijó cuál fue que fue lo primero que hice le di nalgazo no 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 está bien o no no lo hice bien disculpe ustedes no se trataba no sé pero pero señora bueno ustedes qué es lo que entrenan comúnmente para que el público se vaya relacionando con esta con este tipo de arte marcial a ver qué es esto se llaman artes marciales mixtas porque es que le revuelven de todo si es una combinación de las de las artes marciales karate jiu jitsu kickboxing de todas las artes marciales y ya yo creo que yo creo que es necesario para las personas incluso para las mujeres más aprender a defenderse porque son las que están más propensas los niños también entonces claro nosotros estamos viendo estas fotos donde mire la reconoce mire nada más que él me dijo conejote así se las apaña hoy va a ver función de budo centro champions chip en el juan de la barrera y que creen que tenemos boletos dos cortesías dobles tiene que escribir de volada a promociones arroba fernandatapia puntocom y poder recoger hoy mismo esta cortesía doble para luego lanzarse allá donde mero es la presentación y a qué hora empieza es en el gimnasio juan de la barrera este y es a las ocho de la noche pero además son enfrentamientos contra colombianos o sea internacionales aquí no hay lucha mixta o sea es chavas ahora sí con lo nene con lo nene y la nena con la nena como siquiera así sí sí oye y no es como la lucha libre que se hacen así dos contra dos y eso no 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 aquí no es así uno a uno uno a uno oye que se vale y que no se vale es la compañera que no te la bataste regachito ahora le baila mire oye ahora le baila que se vale y que no no pueden morder la oreja verdad y si no al mai tyson no vale casi todo excepto pues obviamente jalar el cabello patadas en los besos patadas en los bajos al seno ni de mujeres morder no pues eso no oiga golpes en los senos tampoco pues es que no es pero no es una zona peligrosa no 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 así ándele así a raíz dice oiga y no a ver la neta nunca les han roto un hueso sufrido que lesiones ha tenido usted compañera afortunadamente todavía hace poco tuve una pelea con una mini fractura pero aún así gané a mí o sea fracturada ganaste sí usted jefe no nada todavía no todavía no sólo respondes sangra sangra de nariz pero de ahí fuera que ahorita va a saber lo que no usted señora alguna fractura en su budo centro champion gym no fíjese que esto fue una estupidez no ya nada más ella no hace nada ya estamos todos ya también estoy igual oiga entonces hoy budo centro championship en el ante la barrera juan de la barrera porque además de 7 30 más tardar pero sí porque se pone se llena y se pone el ambiente buenérrimo hay tal cosa oigan y las redes de su grupo de los bomb breakers las redes sociales son central bomb breakers estamos ubicados frente de pinos suárez del medio y por cierto vamos a tener clases martes en pinos suárez y jueves a las 5 en garibaldi muy importante sin albure sin albure de pinos suárez son gratuitas entonces gratuitas oigan ya hay que aprovecharlo algún límite de edad para acá o para acá no ninguno todo bien gratuitas martes en bomb breakers y jueves en garibaldi ahí estamos un aplauso a los bomb breakers mucho éxito mucho éxito hoy en la pelea usted no se enfrenta hoy pero prepárense para romperlo así para todo lo demás vámonos a posa regresamos sacando de yo diga así